¿Qué es Raíces Amoralladas? Porque antiguamente se les prohibió salir debido a sus condiciones y sus razonamientos tan fuertes. Los bondadosos eran tan buenos que causaban suicidios allí donde fuera. Y los odiosos eran tan malos que creaban guerras hasta en las familias más unidas. Así que una noche, un rey llamado Giovanni visitó aquel lugar. Y les dijo que iba a acoger un chico y una chica, uno de los bondadosos y uno de los odiosos, y llevarlo detrás de esos muros para que descubriera el mundo. Como verás, los padres se volvieron locos al ver que un rey que no conocían, de repente llegaba a su ciudad y les pedía a un hijo. Aquí comienza la historia. Comienza el momento en que un chico y una chica que quieren salir de aquellos muros, buscan al rey para que los odiosos no le maten y los bondadosos no les engañen. Ahora ilustrador, editor, corrector y traductor, si deseas ser parte de este libro, te espero en mi página web JacquelineMQ.com o que me escribas en este sitio un comentario. Hagamos un libro mágico, fantástico y que el mundo nunca olvide, porque al final todos vivimos bajo un muro por culpa de nuestras raíces. Un saludo JacquelineMQ.